Hola, bienvenidos a Yoga Inspirador. Yo soy Stacy Viva de Los Ángeles, California y estoy hablando con vosotros hoy desde Madrid, España. My favorite city, yes. Normalmente estoy enseñando yoga afuera. Pero estamos en lockdown y hay que hacer cosas diferentes. Así que hoy voy a daros una clase de yoga y espero que aprendas algo nuevo. Y quizás es una postura nueva, o a lo mejor es una palabra nueva, o a lo mejor es el mensaje. Y yo espero que sea el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje de hoy? Es pensar en positivo. Reflejar en lo bueno de tu vida. ¿Por qué? Porque hay mucho. Hay mucho. Primero, estamos sanas. No estamos en un hospital. Segundo, estamos rodeados por gente que nos quiere y que nos ama. Y si no, estamos conectadas con tecnología. Y tercero, podemos hacer yoga. Así que anímate y hacer la clase conmigo. Ok. Vamos a empezar. Aquí estoy en los esquiones, los sit bones. Bajar las rodillas, manos, palmas al cielo. Vamos a empezar. Bien. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Es bueno. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Ahí mismo, vamos a empezar. Vamos a empezar Доgua. Ahora vamos a empezar. Pues open enough. Vamos a empezar. el sentido, bajando los hombros, en la próxima inhalación vamos a cambiar el sentido, uno más, y ponte en el centro, aquí estamos, y mírame, table top, table top, aquí estamos, poniendo los hombros encima de las muñecas, las caderas encima de las rodillas, big deal, deep inhale, cow, a caos en el cuerpo, good, exhale, cat, redondeas tu espalda, otra vez, big deep inhale, sacar el esterno, exhale, redondeas, metiendo el abdomen, una vez más, big deep inhale, sacar el corazón, exhale, meter el abdomen, en la próxima inhalación, table top, table top, meter los dedos, levantar las rodillas, downward facing dog, extender las piernas, las manos, empujando tu pecho a las rodillas, y empieza a caminar tu pelo, doblar una rodilla, después la otra, aquí estamos, empujando nuestro pecho a las rodillas, y en la próxima inhalación, levantar los dos talones, y bajarnos, otra vez, levantarnos, y bajarnos, pero una vez más, levantar los talones, exhale, bajarnos, empujando tu pecho a las rodillas, mira arriba, mira arriba, caminar hacia el principio de la esterilla, aquí estamos, separando los pies, ponen la mano derecha en el centro, doblar las rodillas, good, levantar la mano, y mira arriba, mira arriba, y bajarnos, y bajarnos, y al otro lado, puedes doblar las rodillas, mira arriba, y bajarnos, dedo a talón, dedo a talón, doblar las rodillas, y vamos a subir despacio, redondeas la espalda, slowly, 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 vértebra, encima de vértebra, encima de vértebra, aquí estamos, aquí estamos, ponen las dos manos juntos, cerrar los ojos, good, big deep inhale, exhale, let it go, pero otra vez, inhalar tu intención para la clase, exhale, a lo mejor es lo positivo, en la próxima inhalación, abre los ojos, baja las manos, separar los pies, la distancia de las caderas, ahí, meter a lo tomas, hacia adentro y arriba, baja los hombres, good, big deep inhale, aquí estamos, levantar las manos, exhale, inclinando un lado, reach, good inhale, subimos, exhale, otro lado, inhalar, exhale, mini extensión, mira arriba, inhalar, subimos, exhale, doblamos, puedes doblar las rodillas, inhalar, medio camino, mira al principio de la esterilidad, good, quédate allí, mírame, good, chatarana, tarnasana, plantar las manos, baja los pies, good, hombros encima de las muñecas, aquí estamos, delante y detrás, that's it, that's it, right, metiendo el abdomen, that's it, good, forward and back, forward and back, si es demasiado, baja a las rodillas, ese problema, right, si quieres más, levantar una pierna, right, good, that's it, we got five, I know, four, four, three, casi, two, uno más, good, cambiamos, cambiamos, delante y detrás, mira al principio de la esterilidad, that's it, for five, four, three, two, last one, one, good, aquí estamos, side plank, aquí, right, aquí estamos, levantar los ombligos, right, puedes bajar la rodilla sin problema, por aquí estamos, good, en el centro, en el centro, otro lado, aquí estamos, aquí estamos, right, si quieres levantar una pierna, right, just hold, hold, good, baja la mano, aquí estamos, delante y detrás, forward and back, that's it, all right, we've got this, we've got this, mira al principio de la esterilidad, casi, casi, we're almost there, we have eight, now it's seven, six, woo, metiendo el abdomen, five, four, three, two, one más, hold, 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 it's a tabla, right, it's a plank, just hold, right, good, empujar abajo, para empujar arriba, that's it, three, seven, six, five, así, four, I know, three, two, one, bajar las rodillas, good, okay, okay, toma un poco de agua, right, un poco de agua, don't jump, mmm, okay, hay que tomar agua, no, durante el día, todo el día, right, porque la mayoría del tiempo, estamos deshidratadas, right, we're dehydrated, típicamente, okay, vamos a seguir, mira lo que hago, right, es una serie de ejercicios, el primer ejercicio, es, esto, right, aquí estoy, y es arriba, 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 flexionar el pie, right, hombros encima de las muñecas, right, segundo ejercicio, segundo ejercicio, es, así, redondeas, arriba, redondeas, arriba, okay, y tercer ejercicio, tercer ejercicio, es extender arriba, apuntando el dedo, okay, si quieres, puedes usar la mesa, por los primeros dos ejercicios, right, podemos ponerlo aquí, okay, y es arriba, 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 segundo, inhale, exhale, right, inhale, exhale, y tercer, right, sin pesa, sin pesa, sin pesa, porque si no se escapa, y es arriba, 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 okay, yo no voy a usar la pesa, porque tengo que hablar a la vez, y me confundo, así que, okay, get ready, get ready, get ready, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, right, good, flexionar el pie, arriba, 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 right, hombros encima de las muñecas, arriba, flexionando el pie, flexionando el pie, let's go, eight, seven, six, despacio, five, four, three, two, uno más, 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 uno, good, último, 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 apuntar el dedo, y arriba, arriba, shh, shh, meter el abdomen, mira, al principio de la esterilla, arriba, woo, we got five, four, three, two, one, bajar, good, vamos a hacer un shadow pose, entre el medio, no, las rodillas, al final de la esterilla, alargamos, y bajamos la cabeza, big, deep inhale, all the good, exhale, shh, y vamos a hacer el otro lado, okay, con la pisa, we're still, we're here, all right, arriba, 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 good, inhale, exhale, flexionando el pie, woo, good, meter el abdomen, arriba, arriba, ah, lo noto, lo noto, up, good, all right, the curl, inhale, exhale, good, inhale, good, exhale, right despacio, shh, woo, inhale, exhale, right, inhale, flexionando el pie, cuando sube, good, dos más, just two, uno, uno más, woo, two, good, último ejercicio, right, extender, espero que me des, arriba, arriba, apuntar el dedo, right, este tallez, este tallez, ejercicio, arriba, let's go, we got five, four, three, two, poco más, and one, good, bajarlo, child's pose, aquí estamos, extender las manos, bajar la cabeza, empujar tu pecho, a la estería, big, deep, inhale, exhale, y otra vez, big, deep, inhale, todo lo bueno, exhale, y otra vez, big, deep, inhale, exhale, exhale, y subimos despacio, despacio, ok, vamos a seguir, Toma un poco de agua, muy poco de agua, porque vamos a hacer nuestro cardio, no hay que hacer cardio, porque hay que subir el corazón y bajarlo, para mantenerlo en buena forma, subimos y si tienes una pesa cerca, quítalo, no queremos caer en la pesa, no, ok, es tres ejercicios, primer ejercicio, coordinación, es contrario, rodilla, contrario, brazo, si quieres saltar, si quieres saltar, si no quieres saltar, perfectamente esto, eso es el primer ejercicio, segundo ejercicio, coordinación, es esto, si quieres saltar, otra vez, todo el cuerpo gira, todo el cuerpo gira, tercer ejercicio, el shimmy, que nuestras caderas y manos mueven contra Dios, estamos en un plan de transversal, así que es esto, el shimmy, hay que ir muy bajo y muy alto, si no quieres saltar, es esto, esto también funciona perfectamente, importante, importante, lanzar, bajar tranquilamente, ligeramente, como un gato, no como un perro, gatos, ok, ok, get ready, primer ejercicio, alright, we're here, shh, 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 espero que me ves, yes, let's go, good, ok, mira, arriba, 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 right, alright, voy a llegar, así que me ves totalmente, ok, mira mi forma, arriba, 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 shh, 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 I quiero estirar, mira, shh, got it done, arriba, arriba, woo, woo, right, así atrás, así atrás, metiendo el abdomen, let's go, woo, let's go, si no quieres saltar esto, esto funciona perfectamente, right, podemos hacer esto, perfectamente, ok, alright, uuuh, estoy, no puede nada, alright, okay, alright, dos más, dos más, arriba, arriba, shh, 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 Pero vamos a cambiarlo. Todo el cuerpo. Un lado, otro lado. Si no quieres saltar, listo. No pasa nada. No pasa nada. Coordinación. Dos más. Uno, dos. El shimmy. El shimmy. Muy bajo. Muy alto. Good. Let's go. Aquí saca toda la energía. Estamos en casa. Hay que hacer algo. Good. Mueve. Mueve las caleras. La parte arriba. Let's go. Mueve. Good. Casi, casi. Good. We got five. Mueve. Mueve. Now it's three. Mueve. 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 Once more. Good. Big. Exhale. 30 minutos. Inctuidad. No es nada. Cambio. Tu cuerpo. Tu mente. Right. Necesitamos, por lo menos yo, por lo menos yo, y yo creo que vosotros también, dos más, muy deep inhale, todo lo bueno, mucho más, exhale, inhale, yes, tomamos agua, tomamos agua, se nota, se nota, ok, tomas un poco de agua y vamos abajo, esto es muy diferente que hacerlo en una clase con gente, y hacerlo sola, en casa, pero bueno, estoy contenta y espero que vosotros también, ok, vamos a bajarlo, ok, aquí estamos, extender las piernas, right, flexiona los pies, flexiona los pies, si quieres dobla las rodillas, or no, right, estamos en los esquinas, right, the sit bones, big deep inhale, reach up, right, alarga, big deep inhale, exhale, en la próxima inhalación, dobla hacia delante, y guiar con el pecho, guiar con el pecho, si estamos aquí perfectamente, si estamos aquí también, y si puedes bajar más, perfectamente, donde tu cuerpo llega, cada cuerpo es diferente, aunque aparecemos iguales, nuestros cuerpos, nuestros cuerpos son muy diferentes, y en la próxima inhalación, vamos a subir despacio, 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 y aquí estamos, peguen los esquinas, ponen las manos a tus lados, y vamos a bajar, y vamos a bajar, despacio, right, slowly, metiendo el abdomen, right, slowly, vertebral, encima de vertebral, encima de vertebral, encima de vertebral, la cabeza, la cabeza, el último para bajar, aquí estamos, en la próxima inhalación, poner las dos rodillas a tu pecho, agarrar abajo de las rodillas, o al final de los pies, o por dentro, doblar las dos, doblar las rodillas a tu pecho, y balancear un lado, otro lado, y si quieres, cerrar los ojos, los cielos, en la próxima inhalación, ponen las dos rodillas a tu pecho, ponen las manos con un pecho, y bajar las rodillas a la izquierda, mira a la derecha, y relajas y en la próxima en relación poner las dos rodillas a tu pecho y bajarlos al otro lado mirando el lado contrario estas posturas nos ayudan con digestión inhale exhale y una próxima inhalación poner las dos rodillas a tu pecho agarrar las muñecas o los codos poner la frente a las rodillas exhale exhale final shavasana extender las manos dejarlas piernas y relaj exhale big deep inhale exhale 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 a mover las muñecas y los tobillos, circulando la sangre de tu cuerpo. Y en la próxima inhalación, poner las rodillas a tu pecho y girar al lado y empujarte arriba. Y nos ponemos, como hemos empezado, con las piernas cruzadas, poner las dos manos a tu corazón o a tu tercer ojo, big deep inhale, tu intención para la clase, quizás pensar en positivo. Big deep inhale, exhale, doblar hacia delante. Nada más. Gracias, gracias por hacer la clase conmigo. Espero que hayas aprendido algo. Y si tienes una pregunta sobre una postura o algo que he dicho, por favor, consultame. StaceyViva.com Y pronto vamos a hacer clases online, interactivos, que es muy divertido. Y me encantaría que participes. Así que muchísimas gracias por hacer la clase conmigo hoy. Namasté. Namasté. Gracias. Adiós.